Bienvenidos a un video para el canal de esta vez de Bomberman este juego, el Bomberman se llama Super Bomberman bueno vamos a jugar al modo historia vamos ay 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 pero esta partida pero bueno vamos a iniciar si cada cada capitulo lo haremos con un Bomberman me callo porque esta es la cinematica y tengo Te que morir en la oscuridad Te que despegaste la luz te que despegaste la luz te aben porque ahora me presto en ti una oportunidad de desesperación acabe a tus cero 5 bombas d col goto al can Time el planeta bomba los hermanos deット chiques detener a killing No, 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 no. Hey, Aqua, isn't this hair look wonderful? I think it looks beautiful, but everything suits you, big sister. They train. What am I gonna do with these guys? Don't worry, big bro. I know exactly how you feel. You do, Green? Wow, you're the only one who understands me. I'm not strong like the others, though. So I've been thinking about what I can do. And I think that I should eat a burger to build up some body strength. I see, I see. All right, I understand completely. You take this money right here and you eat all the... Oh, wait, what? Day and night, they train... Not so diligently, it would seem. I can't take this anymore. I can't take this money right here. I am Emperor Butler. This universe is new ruler. As the first stage of my intergalactic conquest, I have taken the liberty of seizing control of the five main planets of the starry sky solar system. ¡Están en la bomba! ¡Están en la bomba! ¡Están en la bomba! ¡Venga, vamos! ¡Sí! ¡El momento es tan motivador y nadie va a aceptar! ¡Están en la bomba! ¡Dios mío! ¡Eso es algo súper feliz! ¡Eso es más fácil! ¡Venga! ¡Venga, despierta! ¡Están en la bomba! ¡Están en la bomba! ¡Están en la bomba! Los BOMBERMAN BROTHERS tienen que luchar para encontrar un entusiasmo. El sueño del universo resta en tus espaldas. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. ¿Sabes que le da muerte? Venga, vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora soy Luke Sluke, también soy la princesa Leia, ¿ok? No puede ser dos personas de Star Wars, solo puede ser una. ¡Hola! ¡Yo soy de Caspeo! ¡Hola! ¡Soy de Caspeo! ¡Cállate! ¡Que todo es todo! ¡Una cosa rara! ¡Que vamos a cogerlo todo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡FIREMAN! ¡Dios! ¡Estoy en Mega Man! ¡Está pasando, no crees! Como siempre vamos a empezar por... A ver si tenéis si personajes muebles... ¡Venga! Ahí vamos a ver si lo quiero... ¡Vamos! ¡Vamos al clasico venga! ¡Venga! Ahí va, ¿qué va esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡No me olvidas! ¡Vamos a intentar morir! Bueno, la partida hecha, por que no hay modo historia y bueno, bueno, es que quería probar el modo historia, para ser sincero, si, quería probar el modo historia, venga, voy a ir ¿Dónde lo habéis dejado? ¡Aaah! ¡Puedo sacar! ¡Aaah! 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 ¡Hostia! ¡Pues ya esto! ¡Aaah! ¡No! ¡Muere! ¡Hala! ¡Así no es fácil! ¡Así no es fácil ganar! ¡No! ¡Parece que tengo un arcoíris en la cara! Voy a... ¡Así! ¡No! 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 ¡Casi mejor! ¡Las bombas son magnéticas! ¡Que lugar! ¡Las bombas magnéticas! ¡Que lugar! ¡Las bombas magnéticas! ¡Que lugar! ¡Las bombas! ¡Mmm! 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 ¡Primera muerte! ¡Hala! MODIA PUDOÍIS INMORALIZARLO ME ME CHORR saga NA AAAAAENA entire y El colegio El colegio El colegio Vamos Que lento Que lento Que lento Oh no! Lop, 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 Lop! Venga vamos Es el primer bababamos Venga, eh, venga Se ha quedado atrapado, pero de una forma muy dorada. Uy gracias, ya se ha llegado. Me gusta porque soy más rápido que nunca. Se da capullo. Me acaba de morir. Uy maldito imán. Me encanta la bomba que pone, me encanta la cara que pone. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Nos vemos en otra. Chao. Bueno, esto ha sido todo el capítulo. En realidad ha sido todo el capítulo esto. Bueno, nos veremos en el siguiente capítulo. Chao. No os olvidéis de darle like, comentar, suscribiros y darle a la campanita y todas esas cosas. Chao.